Y vamos a seguir con la información aquí en el foro de MBM Noticias. Esta tarde nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Morales Amaya. Él es notario público número 75 del estado de Oaxaca. Muy buenas tardes, licenciado, y bienvenido. Evelyn, muy buenas tardes. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Y aquí estamos presentes en esta entrevista. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría, antes de iniciar a tocar temas que creo que son muy importantes, sobre todo para el conocimiento de las personas que nos están viendo en estos momentos, que nos contara un poco de usted. Hace cuánto tiempo aproximadamente se desempeña como notario público y, bueno, un poco acerca de su trayectoria, que seguramente es extenso. Evelyn, yo quiero empezar destacando la gran labor que hicieron mis padres. Yo le tengo un gran respeto, admiración, cariño a mis padres, que desgraciadamente no están conmigo, pero gracias a ellos, a mi madre Candelaria, a mi padre Justino, hicieron de mí lo que, pues bueno, hemos ido recorrido en el camino. Yo vengo de una familia humilde, mi padre era paladero, mi madre obviamente de las labores del hogar. Hemos caminado, pero gracias a Dios, la vida, las circunstancias, Dios nos ha puesto en este camino para salir adelante. ¿Cuántos años aproximadamente lleva dedicándose a la notaría pública? Llevo más de 28 años siendo notario público. Yo fui secretario de don Eladio Ramírez, exgobernador de Oaxaca. También tuve entre dos cargos la dirección de prevención social, administrador municipal de Tamazulapan, delegado de gobierno, jefe de avances de oficio. He desempeñado diversos cargos en la administración pública, al terminar, don Eladio Ramírez, por la cercanía que teníamos, y bueno, le demostré que se podía trabajar. Él me hizo el favor de nombrarme notario al término de su gobierno desde 1992. 28 años entonces dedicándose a esto de la notaría pública. Y bueno, respecto a esto, me imagino que en el camino, en el transcurso de estos años, me imagino que hay algunos temas que son recurrentes en los que la ciudadanía carece de información, ¿no? ¿Cuál cree usted que serían algunos de estos puntos en los que cree que a la gente le falta conocer un poco más? Fíjate que desgraciadamente los humanos somos así, egoístas, a veces más con nuestra propia familia. No sabemos platicar y llegar a acuerdos, no sabemos dialogar y saber qué es lo que podemos hacer para llevar la fiesta en paz. Muchos incluso llegan a la barbaridad de decir, lo que me cueste, pero yo quiero fastidiar a mi hermano, a mi hermana, cosa que no puede ser posible eso, porque en un juicio, por ejemplo, de herencia, se gasta mucho más de lo que van a recibir, pero desgraciadamente a veces el egoísmo no los deja mirar para otro lado. Por eso nosotros, ya desde hace más de 15 años, el Colegio de Notarios de Oaxaca, cuando yo era presidente del colegio, y obviamente en coordinación con el notariado mexicano, a nivel nacional se implementó lo que es septiembre, mes del testamento, porque veíamos que una de las razones recurrentes que se tenía por aquella época era no me voy a morir, yo todavía estoy joven, no tengo necesidad de hacer testamento, porque se tomaba el testamento como un elemento de la muerte que nos va a llegar, cuando realmente no es eso, el testamento es un documento donde tú puedas disponer de tus bienes de la mejor forma que quieras, no tienes que dejárselo a tus familiares, digo, uno trabaja por los hijos y la gente más cercana, pero pues cada, la ley no te obliga a eso, la ley te dice tú haz tu testamento para cuando tú llegues a faltar las cosas se vayan, vayan tranquilas y no generes bienes pero también generes problemas, mejor genera bienes y arregla los problemas a través del testamento. Esa es una de las circunstancias recurrentes que siempre se han dado y que por eso los notarios hemos intervenido y hemos tratado de poner nuestro granito de arena en la cuestión social para poder ir mejorando esta situación del pensamiento de la gente. Claro, cambiar la cultura en este sentido, la cultura del testamento, que hasta hoy en día creo que sigue siendo un tema del que nos falta muchísima educación a las personas. Independientemente también de este tema del testamento, se ha implementado esto de septiembre, mes del testamento, que bueno, todavía falta para llegar ahí, pero ¿cuáles son las ventajas de este mes o bueno, cuáles son las aperturas también que se le da a la ciudadanía? Fíjate que uno de los elementos fundamentales es que se cobra el 50% del costo de un testamento, en septiembre se cobra el 50%, en lo particular tu servidor Miguel Ángel Morales Amaya ha pedido autorización a mi colegio de Oaxaca y en la notaría lo hemos extendido hasta octubre prácticamente el mes del testamento porque gracias a Dios ahorita un mes es muy justo porque ahora sí la gente de alguna manera ha entendido que tiene que hacer su testamento y dejarle no solo bienes sino tranquilidad a sus seres queridos. Por eso tu servidor Miguel Ángel Morales Amaya siempre o cada año trato de hablar con mi colegio quien esté en su representación para ampliar un poquito otro mes más este septiembre. Claro, y también algo que comentábamos aquí antes de iniciar la entrevista es que me contaba acerca de estas asesorías que brinda su notaría, ¿no? Asesorías que son gratuitas. Fíjate que ese es un punto medular que quisiera tocar y decirle a todos aquellos que nos estén viendo que tengan mucho cuidado. Es que en materia de notarial, como en la medicina, oye, la medicina dice ¿qué te duele la panza? ¡Ah, tómate un té! Cuando realmente no ese es el camino correcto. Cuando llega alguien a la notaría me dijo es que me dijo mi comadre que yo le firmara a mi sobrino bueno, a ver, ¿su comadre es abogada? ¡No! ¿Su comadre es notaria? ¡No! Pues entonces mejor recurra a quien pueda darle una buena orientación. Para ese efecto, tu servidor Miguel Ángel Morales Amaya desde que puse la notaría hace 28 años no he cobrado una sola asesoría. No he cobrado una sola asesoría porque siento que es la parte que nosotros podemos darle a la sociedad. Pero no es lo mismo llegar y decir una persona oye, licenciado, ¿qué puedo hacer en este caso? Aquí está mi papel, aquí está mi escritura, aquí está lo que tenga que ir a consultar. ¿Qué puedo hacer? Porque a veces llegan, mire, aquí está mi documento, aquí está mi escritura, pero ya le firmé. Pues ahí ya es difícil poder rectificar el camino porque ahí ya están dos partes el que firmó y al que le firmaron. El que dio el bien y el que lo recibió. Y tiene que haber, si se quiere corregir el camino, pues las dos firmas. Pero normalmente al que ya le dieron, pues ya no firma, dice, a mí ya me lo dieron y así se fue. Claro, y precisamente de esto hablábamos, ¿no? Del alcance legal que tienen las firmas y sobre todo, pues a veces el desconocimiento. Ha habido personas que incluso ha perdido hasta sus casas por firmar algún documento del cual desconoce qué es lo que contiene. Licenciado Miguel Ángel, pues ya estamos llegando al final de la entrevista. Algo que quiera agregar, quizás sus datos, dónde se encuentra su notaría para todas las personas que están aquí y gusten eso. Miren, mi notaría está en Hidalgo 507, letra A, a media cuadra de la Alameda de León. Si ustedes caminan media cuadra en la calle van a encontrar mi nombre, Miguel Ángel Morales Amaya, notaría pública número 75 y los teléfonos son 951-514-6785 y 951-619-94. Y lo que quiero recalcar, Evelyn, y quiero ser muy puntual, yo no cobro una asesoría. Ojalá todo aquel que tenga una situación de desconocimiento o que no sepa qué hacer con algún elemento, pues yo les pido nada más que lleven sus documentos, porque al parecer todos los documentos se parecen pero no son iguales, necesito leerlo y decirle, ah, esto se puede hacer de esta manera. No necesito lo original, necesito una copia, porque bueno, obvio, la copia sale tal como está la original. Entonces, que lleven la documentación necesaria y les damos toda la información que se requiera para hacer algún movimiento dentro de sus vías. Perfecto. Lic. Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por la información que nos ha brindado el día de hoy. Ojalá pueda acompañarnos más adelante también para darnos algunos tips, sobre todo, y conocimientos más acerca de estos temas legales que a veces nos falta mucho, mucho por conocer. Gracias, Evelyn, y estaremos a la orden. Cuando ustedes me lo permitan, con mucho gusto yo estoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la información. Gracias.